Suscríbete y toca la campana. Manualidades Eli. Qué lindos son los cojines navideños bordados con aguja mágica. Idea 1. Cojín de Santa Claus. Comencemos con el adorno que más nos gusta a todos y es Santa Claus. Como puedes ver, es un cojín preciosísimo que atraerá la atención de muchos. Idea 2. Cojines con motivos diferentes. Hazlos del color de tu preferencia y dibuja sobre ellos letras que llenarás con bordado y verás el resultado. Es que son tan hermosos que si los haces para vender, te los arrancarán de las manos. Idea 3. Cojines rectangulares. Lo bueno de los cojines rectangulares es que tienes espacio suficiente para hacer dibujos de figuras navideñas y bordarlas. Como puedes ver, quedarán hermosos y lucirán espectaculares en tus sillones o sofás. Idea 4. Cojín navideño de muñeco de nieve. Precioso muñeco de nieve con gorro de Santa Claus. A tu cojín incluye un gorro de Santa. Como puedes ver, lucirá genial. Idea 5. Cojín con lindas esferas navideñas. Idea 6. Dibuja en el cojín una guirnalda con esferas navideñas y a continuación la bordas con aguja mágica. Como resultado, tendrás un precioso cojín navideño que enamorará a todos. Idea 6. Cojín con motivos de árbol de Navidad. Dibuja un precioso árbol de Navidad en el cojín. Igual que la idea anterior, borda los dibujos de los árboles con la aguja y verás qué hermoso quedará. Idea 7. Cojín decorativo de cascanueces. Es muy fácil bordar con la aguja mágica este tipo de cojín navideño. Solo tienes que plasmar el dibujo en el cojín y cada una de las partes bordarlas con el color que corresponda. Idea 8. Cojines en rojo navideño. Si tienes sofás en color blanco o beige, unos cojines navideños en color rojo harán que tu decoración navideña de tu sala luzca espectacular en estas navidades. Idea 9. Cojín con gorritos de Santa Claus. Haz tres hileras de figuras de gorro de Santa en el cojín y a continuación borda cada uno de ellos. Además de quedar espectacular el cojín, tendrás una decoración única y muy navideña en la sala de tu hogar. Idea 10. Cojines navideños con figuras geométricas. Haz figuras geométricas en cada uno de tus cojines y borda con los colores de la Navidad. En tiendas estos cojines son costosos, así que tendrás en casa cojines como de revista hechos por ti. Idea 11. Otra idea de cojines con árboles de Navidad. Lo mejor de hacer estos cojines navideños es que podrás hacer los cojines a tu gusto y del tamaño que desees. Idea 12. Cojines con figuras de copos de nieve. Son muy elegantes y hermosos los cojines navideños blancos con figuras de copos de nieve. Como puedes apreciar en la imagen, lucen bellísimos. Idea 13. Cojín de bastones y galletas de jengibre. Puedes realizar los cojines con figuras de todo tipo de ornamentos navideños. Quedan muy bien las galletas de jengibre y los bastones de Navidad. Idea 14. Cojines con palabras navideñas. No solo puedes bordar cojines con figuras navideñas, sino también con palabras como Ho, 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 Merry Christmas, entre otros. Idea 15. Otra idea de cojines con palabras bordadas. Como lo dije anteriormente, y tal y como lo puedes apreciar, las palabras bordadas lucen espectaculares en los cojines navideños bordados a aguja mágica. Idea 16. Otra idea de cojín con muñeco de nieve. Esta es otra manualidad navideña que puedes hacer para vender. Como puedes ver, es muy linda, así que tendrás muy buen resultado en tus ventas. Si te han gustado estas manualidades, no olvides suscribirte a nuestro canal. Manualidades Eli. Aprende y crea.